hola hola mis amigos aquí estamos de nuevo con ustedes les quería mostrar por aquí para que tenemos la leña por aquí miren miren tenemos la olla de frijoles y el café verdad aquí tenemos el café y tenemos por aquí por aquí por aquí por aquí tenemos este palito por aquí miren miren tenemos por aquí que estamos cortando ya que han cortado este palo por aquí lo han cortado miren y aquí está este bueno pues les voy a mostrar aquí miren 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 qué alto también les voy a mostrar por aquí este que aquí lo estoy cortando yo miren miren qué largo este estamos cortando tenemos el machete yo por aquí lo estoy cortando miren por aquí lo llevo miren aquí vamos cortando todo esto está listos estos palos nos sirven para prender el fuego miren allá tenemos más ramas miren miren qué montón de hojas tenemos aquí tenemos más más ramos miren la usamos de leña y tenemos otro palo miren grueso aquí y este es el que estamos cortando como les mostré y por aquí la llevo aquí voy y está bien 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 largo largo y ahí vamos bueno pues amigos esto ha sido todo en el vídeo y vamos a seguir cortando lo que es este palo aquí y nos vemos en un próximo vídeo bye cuídense y bendiciones vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir